Hola, muy buenos días. No podíamos dejar pasar hoy 5 de junio esta importante fecha. Hoy es el día mundial del medio ambiente. Para Colombia y para el mundo es fundamental esta fecha. Y recordemos unas importantes cifras. Colombia es el primer país a nivel mundial en población de aves, con el número de especies de aves, con más de 1950 especies. Somos el segundo país a nivel mundial en peces dulceacuícolas y marinos, así como también en anfibios. El tercero en reptiles, imagínense después de Australia y de México. Somos el país número sexto a nivel mundial en población y en número de especies de mamíferos. Qué importantes son estas cifras para recordarlas hoy, 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchos se dirán, pero ¿cómo colaboro yo con la conservación del medio ambiente? Desde luego, desde pequeñas actividades que hacemos en nuestro diario vivir. Como ahorrar agua mientras nos duchamos o nos afectamos o lavamos platos. No botar basura a las calles, algo tan sencillo como es eso. Limpiar los filtros de las lavadoras, que no permitan que cantidad de microplásticos se vaya por las tuberías. Hacer mantenimiento a nuestros vehículos. educar a nuestros niños y jóvenes y las personas que están a nuestro alrededor para la conservación del ambiente y con el desarrollo de pequeñas acciones. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, debemos tomar conciencia para la conservación de nuestra tierra, de nuestro hogar. Siempre es importante recordar esa bonita reflexión. La humanidad no ha entrelazado la tela de la vida, sino que apenas somos uno de sus hijos. Y lo que hagamos a esta tela, nos lo hacemos a nosotros mismos, en el tercer planeta desde el sol. Protejamos nuestra fauna silvestre, protejamos nuestra flora. En el tercer planeta, hombre, es importantísimo que mantengamos saludables nuestros ambientes. Es lo mínimo que podemos hacer para dejar un planeta saludable para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Y aquí me despido con este bonito Ernesto Frailejón, que hizo mi suegra. Ese importante símbolo de los últimos tiempos, nuestro lindo, lindo amigo, Ernesto Frailejón. Muy buenos días. ¿Te doy un tantito nomás? No, tocan un tantito nomás, tocan un tanto y suavecita y cae la cabecita. Eso, ¿sí ves? Él no hace nada, amor. Igual, de todo, de todo, de todo. ¡Gracias!